¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Crochet, Tejido y Color. Hoy en este video tutorial quiero agradecer a todos mis suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes. A las personas que me siguen viendo y no están suscritas también muchísimas gracias y les animo a que se suscriban para que no se pierdan de mis videos. Y aquellas personas que me están viendo por primera vez les doy la bienvenida. Les invito a que se suscriban. Muchísimas gracias. En el video de hoy te enseñaré cómo hacer este chal triangular tejido en la técnica de crochet, en donde te indicaré paso a paso. Bueno, comencé este chal con dos puntos altos extendidos y terminé con dos puntos altos extendidos. Cada vuelta tenemos un punto de aumento, es decir, cada vuelta aumentamos un punto y así lo hicimos hasta la vuelta 46. En la vuelta 47 comenzamos con las disminuciones, es decir, por cada vuelta disminuimos un punto. Este chal tiene 92 vueltas y mide aproximadamente de largo de 66 inches que equivalen a un metro 68 centímetros y de ancho 14.5 inches que equivalen a 36.5 centímetros. Utilicé el punto alto extendido o el punto vareta extendido. Tengo un video tutorial clase 11 de un curso básico de crochet para principiantes en donde te enseño el paso a paso cómo hacer este punto. De todas maneras te lo voy a poner en la casilla de informaciones para que lo puedas ver. Lo que me gusta de este chal es el color. Lo puedes usar con ropa oscura y lo llevas bien. Lo puedes llevar con ropa casual y lo llevas bien. Es decir, es versátil. Bueno, a continuación te daré el paso a paso de cómo hacer este chal. Bueno, para hacer este chal triangular utilicé una lana, en este caso de varios colores, un ganchillo de 5 milímetros, un marcador, una aguja lanera y una tijera. Bueno, para hacer este chal, lo primero que tenemos que hacer es hacer un punto de inicio o un punto corredizo. Bueno, ahora vamos a hacer una cadeneta de 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un punto alto extendido y lo vamos a insertar en la primera cadena de esta cadeneta. Cogemos hebra, tenemos acá 3 puntos, cogemos hebra, tejemos el primer punto, luego cogemos hebra, atravesamos los dos primeros, los dos segundos puntos, cogemos hebra y atravesamos los dos siguientes puntos, ahora vamos a hacer una cadeneta de 4 cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer un punto alto en la siguiente cadena. Tejemos el primer punto, tomamos hebra, atravesamos los dos siguientes puntos, tomamos hebra y atravesamos los dos siguientes. Y en este mismo punto, donde hemos hecho este punto de acá, vamos a hacer otro punto alto extendido. Es decir, que acá vamos a hacer los aumentos en todas las vueltas. Ahora, hacemos una cadeneta de 4 cadenas, volteamos el tejido y en este mismo punto vamos a hacer otro punto alto extendido. Hacemos el otro punto alto extendido en la siguiente cadena o en el siguiente punto y otro punto alto extendido. Luego, vamos a hacer un punto alto extendido en la siguiente cadena. Luego, vamos a hacer un punto alto extendido en la siguiente cadena. Volteamos el tejido, hacemos un punto alto extendido en la siguiente cadena. Otro punto alto extendido en la siguiente cadena y otro punto alto extendido. Y acá, en este mismo punto, vamos a hacer otro punto alto extendido. Es decir, que este lado de acá siempre van a hacer los aumentos. Bueno, ahora, la quinta vuelta va a ser lo mismo. Cuatro cadenas, volteamos el tejido. Este lado de acá va a ser los aumentos. Para no confundirnos, vamos a poner un marcador para saber que acá siempre vamos a hacer los aumentos. Entonces, en el mismo punto, vamos a tejer otro punto alto extendido. En el siguiente punto, hacemos otro punto alto extendido. Tomamos hebra, tejemos el primer punto. Tomamos hebra, tejemos los dos siguientes puntos. Tomamos hebra y atravesamos estos dos puntos. Luego, tejemos el siguiente punto y así hasta terminar toda esta vuelta. Y así se va a repetir todas las vueltas, siempre con un aumento. Luego, cuatro cadenas. Puntos altos extendidos. Y acá hacemos el aumento. Es decir, vamos a hacer dos puntos altos juntos. Dos puntos altos extendidos. Tengo un video tutorial, clase 11 de un curso básico de crochet para principiantes. En esta clase te indico cómo hacer el punto alto extendido. Si quieres algo más detallado, ahí te explico detalladamente. Te invito a que lo veas. Pero de todas maneras, lo voy a poner en la casilla de informaciones. Bueno, así nos está quedando el tejido. Como podemos ver acá, este es el lado de los aumentos. Cada vuelta aumenta un punto. Tenemos 19 vueltas, tenemos 20 puntos. Entonces, vamos a hacer dos puntos altos, luego tres, cuatro, cinco, seis, siete y así. Es decir, cada vuelta va comenzando, cada vuelta tiene un punto de aumento. Bueno, continuamos con el tejido. Hacemos lo mismo, lo que hemos estado haciendo anteriormente, cuatro cadenas, volteamos el tejido. En el punto siguiente, hacemos un punto alto extendido. En toda esta vuelta, hacemos puntos altos extendidos. Una vez más, les voy a decir cómo vamos a trabajar con el punto alto extendido. Tomamos hebra, insertamos el ganchillo en el siguiente punto, cogemos hebra, tenemos tres puntos, tomamos hebra, tejemos el primer punto, luego tomamos hebra, atravesamos estos dos primeros puntos, tomamos hebra y atravesamos estos siguientes puntos. Luego, de nuevo, insertamos el ganchillo en el siguiente punto, tomamos hebra, tenemos tres puntos, tejemos el primer punto, tomamos hebra, atravesamos los dos siguientes y los dos siguientes. Y así. Prácticamente lo que tenemos que hacer es lo mismo con la diferencia que tenemos que hacer un aumento en todas las vueltas. Ese es el tejido. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Gracias. Y acá en este último punto hacemos el aumento. Un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. Bueno y así vamos a hacer hasta obtener la medida que queremos y a partir de ahí vamos a comenzar a hacer disminuciones. Bueno ya tenemos la medida que queremos para hacer nuestras disminuciones. Tenemos 46 vueltas, esta última vuelta tiene 47 puntos, este lado de acá es de los aumentos y a partir de aquí vamos a comenzar en hacer disminuciones. Para esto vamos a comenzar en hacer una cadeneta de 4 cadenas. Luego vamos a hacer un punto alto extendido en la siguiente cadena. Acuérdense de que anteriormente aquí eran los aumentos. En cada punto alto extendido hacíamos 2 puntos. Ahora en esta ocasión vamos a comenzar en hacer, tenemos acá esta cadena que equivale a un punto alto extendido. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto extendido y lo vamos a dejar sin terminar. Es decir, vamos a tejer la primera cadena, tomamos hebra, atravesamos estas dos hebras y lo dejamos así. Luego, tomamos hebra, insertamos el ganchillo en la siguiente cadena, cogemos hebra, tejemos la primera cadena, tejemos estos dos primeros puntos, tenemos 3 puntos. Cogemos hebra y atravesamos estos 3 puntos. Esta va a ser nuestra primera disminución. Ahora, vamos a comenzar en hacer puntos altos extendidos en toda esta vuelta hasta terminar. Bueno, y así terminamos esta vuelta. Ahora, vamos a hacer una cadeneta de 4 cadenas. Volteamos el tejido y continuamos en tejer puntos altos extendidos en toda esta vuelta hasta llegar al primer aumento que hemos hecho. No. 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 y así terminamos esta vuelta tejemos un punto alto extendido y lo dejamos a la mitad y acá también hacemos otro punto alto extendido y lo dejamos a la mitad tenemos tres puntos tomamos hebra y atravesamos estos tres puntos ya tenemos otra disminución ahora vamos a hacer una cadeneta de cuatro cadenas volteamos el tejido estamos en el lado de las disminuciones entonces vamos a hacer un punto alto extendido en la siguiente cadena que vendría a ser esta de acá vamos a tejerlo y lo vamos a dejar a medias es decir tejemos el primer punto tomamos hebra y atravesamos estos dos puntos y lo dejamos así ahora hacemos otro punto alto extendido y también lo dejamos a medias tenemos tres puntos en el ganchillo tomamos hebra y atravesamos estos tres puntos ya tenemos otra disminución ahora vamos a tejer puntos altos extendidos hasta terminar toda esta vuelta bueno y así terminamos esta vuelta bueno y así terminamos esta vuelta ahora hacemos una cadeneta de cuatro cadenas volteamos el tejido y hacemos puntos altos extendidos en toda esta vuelta vamos a tejer Think Bueno, y así estamos terminando esta vuelta. Tejemos un punto alto extendido y lo dejamos sin terminar. Tejemos otro punto alto extendido. Y también lo dejamos sin terminar. Tenemos tres puntos en el ganchillo, tomamos hebra y atravesamos estos tres puntos. Y así vamos a seguir tejiendo hasta llegar dos puntos altos extendidos, como vemos acá. Y así nos está quedando. En los aumentos siempre hemos estado aumentando un punto. Y en las disminuciones vamos a disminuir siempre un punto. Bueno, y así estamos concluyendo con nuestro tejido. Gracias. 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 Gracias.